Y aquí nos pone Obi Island, la isla del Obi Esto me gusta, será que habrá premios al final, estaría muy guay Muy buenas a todos, soy YoKai, bienvenidos al nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos por fin con un Tycoon al canal Y es que este Tycoon está siendo el más jugado de Roblox ahora mismo con más de 20.000 jugadores Estamos en Tropical Resort Tycoon, es decir, el Tycoon de la isla tropical de super vacaciones Y tengo muchas ganas de verlo, tengo muchas ganas de ver por qué tanta gente está jugando a este Tycoon Así que si a vosotros también os gustan los Tycoons, apoyad este vídeo con un gran like y traeremos muchos más al canal Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí, porque esto acaba de empezar Y yo tengo muchas ganas de ver qué se esconde en este juego Dicen que podemos comprar vehículos, explorar islas y muchas cosas más Así que vamos a ponernos manos a la obra Aquí lo primero que tenemos es un señor que está cargando maletas en un carrito Y esto nos ha dado algo de dinerito mientras preparaba el vídeo Que son 440 monedas, bastante poco de momento Por aquí podríamos comprar el principio ya por 20 dólares Pero a mí me interesa conseguir por aquí más dinero Por lo tanto creo que vamos a tener que ir por acá Vale, esto me gusta, esto me gusta Aquí estamos, ya tenemos a dos empleados trabajando Esto quiere decir que vamos a ganar más dinero Así que voy a recoger en caja y vamos a comprar por aquí otro escritorio más Vale, ahora es cuando ya se empieza esto a poner un poquito más difícil Nos piden 820 monedas por aquí Y la verdad es que vamos ganando algo de dinerito bastante bien Ya sabéis vosotros chicos que los Tycoons al principio cuesta un poco Pero vamos a tener un poquito de paciencia a ver qué conseguimos por acá De momento acabo de conseguir los 870 dólares para comprar el carrito de oro ¡Ah, amigo mío! Y luego podríamos comprarlo de diamante por 79 Robux No, 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 de momento Robux no De momento vamos a ver si os gusta este juego Y si os gusta seguramente compremos muchos Game Passes La verdad es que se nota bastante el carrito de oro, eh chicos Se consigue bastante dinerito Así que voy a construir paredes ¡Oh, qué guay! ¿Cómo se construyen las paredes? ¡Qué pasada! Voy a poner unas más por aquí ¡Buah, está muy currado! Este era Icun, eh Vamos a poner alfombrita Y yo quiero saber cómo consigo más money money Pero de momento no me ha salido ningún botón para hacer más dinero Así que voy a seguir construyendo paredes Y vamos a ver hasta dónde nos llegan los ahorros Porque esto se va a poner bastante interesante Voy a poner por aquí algunos sillones ¡Uy! Nos está quedando por aquí un hotel ¡Bastante interesante! Pondremos paredes por aquí atrás Aquí podemos poner unas escaleras ¡Ah, claro! Habrá un piso encima Y aquí es donde empezarán a salir cosas Ya lo veréis Ya veréis como tengo razón Porque podemos comprar segunda planta por aquí Esto es súper bueno Así que me voy a venir a recoger mi money Y nos vamos a ir arriba Seguro que ya por arriba empieza a salir algo Aquí está Vale, paredes Pero yo quiero, yo quiero más dinero Yo no quiero tantas paredes Quiero dinero Por aquí podemos construir unos raíles Y me estoy quedando sin guita Y no veo yo que se pueda conseguir más dinerito por aquí Voy a tener que poner paredes por aquí Y puedo poner por aquí una cascada Pero ya no me llega para más ¡Oh! ¡Oh! La cascada Ojito que la cascada esta queda bastante bien ¿Sabéis qué voy a hacer? Me parece que me voy a ir a explorar mientras tanto Ya que nos dice que podemos explorar Pues vamos a probar Pero antes voy a construir por aquí El principio no vaya a ser cosa de que por aquí no salga algún vehículo Y yo me lo estoy perdiendo Bueno, pues hemos construido la fuente y podemos construir ya la carretera Así que la voy a construir Amigo mío, aquí empiezan las cosas guays Vale, 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 vale Por aquí van a tener que venir los vehículos o algo Aquí lo tenemos El carrito de golf Ya sabía yo que donde había carreteras tenía que empezarnos a salir algún vehículo Pero cuesta 2.500 Tengo que ahorrar todavía un poco Recogemos ahora sí dinerito Ya lo tenemos Ya tenemos dinero suficiente para el carrito de golf Así que me vengo para aquí Aquí lo tenemos Y sacamos el carrito de golf Vale, primer vehículo Se ha hecho de noche Pero primer vehículo Nos podemos subir Esto, vale, no es que corra muchísimo Ya lo imaginaba yo Pero voy a dar una vueltecita por mi isla A ver que nos encontramos Porque por ahí veo muchísimos iconos de muchísimos sitios diferentes ¿Qué será todo eso? Mientras se hace de día he conseguido un poquitito de mis ahorros Y vamos a ver que es lo que tenemos por aquí Ah, que la carretera es más larga Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Tengo ganas de que se haga de día Para ver si por el mar podría llegar hasta este icono de aquí O el del avión que tenemos ahí en el fondo Ahí se está haciendo de día Porque el otro parece que son jugadores Pero por allí tiene que haber algo escondido seguro ¿Qué tenemos por aquí? ¿Podemos expandir la isla? ¿Podemos expandir la isla? Yo pensaba que solo sería esto Vale, compramos Compramos Oh my god Oh my god Esto me encanta ¿Y qué es eso que hay en la playa? Dime que es una lancha Por favor Por aquí tendríamos un parking Que me voy a comprar Ya Uy Podemos ponerle luces Bien, bien, bien Pero de momento me parece que por ahí no voy a construir más Porque me interesa ver la playa ¿Qué es esto de la playa? ¿Qué tenemos por aquí? Vale, por aquí podemos poner algunas paredes de la warehouse Vale, y seguramente por acá es por donde saldrán las lanchas o alguna cosa de estas Y tenemos aquí la caja para conseguir el dinero No me extraña que este Tycoon esté gustando tantísimo Si es que está súper guay Me voy a comprar esto y esto por aquí Ahí ya tenemos las puertas Vale, fenomenal Y esto de aquí, el techo Sí, porque sin techo no vamos bien Tenemos por aquí una nevera Unas luces Y podremos comprar también decoraciones por aquí Y nos ha quedado esto bastante, bastante chulo ¿Qué tenemos por acá? Vale, esto es todo pescado congelado Yo no puedo ir nadando encima de pescados congelados Para llegar hasta las zonas que quiero llegar de la isla Por favor, necesito un vehículo Vale, vale, vale Parece ser que con estos pescados también conseguimos dinero Esto me gusta mucho y no me lo esperaba Vamos a ver si estos pescaditos nos dan dinero como yo creo o no Ahí está Sí, 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 sí Esto es buenísimo Esto es buenísimo Pues si encima compramos esto de aquí Va a tener que ser mucho mejor Ay, qué bien Y este va a poner más pescados Menos mal que nos hemos venido hasta aquí Y hemos comprado esto porque es súper importante Voy a ahorrar un poco de dinero Pero voy a ver también Qué es lo que tenemos ahí en el fondo Así que dejamos nuestra pescadería Que por cierto ha quedado preciosa Y vamos a ver qué tenemos por aquí Ok, pues vamos a comprar por aquí A ver qué es lo que tenemos El muelle Aquí estamos Aquí estamos Pero me parece que hasta que podamos comprarnos una lancha Esto va a ser dificilísimo Aquí lo tenemos La barca de pescar 10.000 monedazas Vamos que ya casi tengo el dinero para mi barco Aquí lo tenemos Ya tenemos las 10.000 monedas Me quedan muchísimas cosas por descubrir aquí Por construir Pero lo que quiero ver ya sí o sí Es nuestra barca de pesca Porque tengo ganas de ir hasta esos sitios lejanos Como el avión o la calavera Que me llaman muchísimo la atención Así que me voy a bajar aquí Compramos barca de pesca Le damos a respawn Eh, vale Me imaginaba algo Bastante más grande Es una barquita Realmente es una barquita Pero le vamos a dar por aquí A conducir Y chicos Me voy a poner manos a la obra Vamos a ir directamente hacia allá Vamos a ir hacia la calavera Sí señor Porque sé que queréis verla Y yo también Así que vamos a ver Si llego con esta barca Y no me quedo sin gasolina Y vemos que hay en esa isla Estaba yendo yo hacia la isla de la calavera Pero veo que hay una isla con una copa Y no serán estos trofeos de algún tipo Creo que voy a cambiar el rumbo Y vamos a ir directamente a la isla esa de las copas Que parece que está más cerca O sea, no será que tendremos premios ahí, ¿verdad? ¡Tierra a la vista! Ya estamos muy cerquita de la isla La verdad es que hemos tardado bastante más rato Del que me hubiera gustado Pero me parece a mí, chicos Que esta debe ser una de esas islas Que tiene un teleport Desde la isla principal No creo que vayamos a encontrar nada Por ahí veo un arco que está bastante chulo Y estamos llegando a tierra Así que vamos a ver Que nos encontramos por aquí Y vamos a ver si tenemos algo que podamos reclamar Dejo mi lancha por aquí aparcadita Vale, bien Espero acordarme de dónde la he puesto Y se me está haciendo de noche ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y aquí nos pone Obi Island La isla del Obi Esto me gusta ¿Será que habrá premios al final? Estaría muy guay Este cuadrado azul debe ser un checkpoint Me voy a poner aquí Ahí está Ahí nos ha salido la flechita Ahí estamos Cuidado ¡Madre mía! Es que corremos muy despacito Y me da bastante miedo caerme Vale, el otro es otro checkpoint Genial Pues vamos a intentar llegar desde aquí ¡Venga, salta, corre, Yogi! ¡Uy, madre mía! Que justito nos está yendo ¿Nos han dado dinero? ¡Ay, ni me he fijado! Y me acabo de comer el suelo ¡Ja, ja, 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 ja! Poco a poco, Yogi Despacito Sin prisas Sin prisas Vale, aquí estamos Esto nos da dinero Déjame que lo mire Sí Nos da dinero ¡Madre mía! Vale, genial Pues poquito a poquito Con paciencia Y buena letra Chicos Acabamos de llegar al final del Obi La verdad es que no es muy difícil Pero es larguito Y llegamos ya al final del Obi Lo que nos va a dar más dinerito Vamos a conseguir al final un total de 4.110 No está nada, nada mal Pero ahora como vuelvo yo hasta casa Voy a tener que volver en barca Después de un largo viaje Ya estamos de nuevo en casita Chicos Ya estoy de nuevo en mi casita Y hemos ahorrado 50.000 monedas Que no está absolutamente nada, nada mal Así que lo que voy a hacer es terminar por aquí Mi isla principal Porque nos quedan muchas cosas por hacer Pero no he terminado la isla Al menos tengo que dejar terminadito este hotel Pues con la señal de aquí Creo que esto ya lo tendríamos prácticamente terminado Al menos el principio Como os digo Nos queda muchísimo por hacer ¡Perfecto! Ya estamos aquí en nuestra pescadería Me voy a bajar por aquí He dejado el carrito un poquito mal aparcado Pero no importa porque soy el jefe Así que vamos a comprar esto por aquí ¡Ah! Esto sí que está chulo Fíjate Podemos comprarnos esto por acá Para la paquetería Esto por aquí Para que se haga más rápido Y nos den más dinerito Y por aquí un upgrade más Por lo tanto conseguiremos un montón de dinero Mira, 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 mira Mira cómo sube el dinero Esto ya es otra cosa Ahora empieza a subir esto Ya empezamos a ser bastante ricachones en este juego Pero todavía tendríamos que comprar Muchísimas, muchísimas más cosas chicos Para poder seguir evolucionando Como por ejemplo La lancha de velocidad Que me acaba de aparecer aquí Y por 60.000 monedas Así que chicos Si queréis que sigamos trayendo Este fantástico Tycoon al canal Que la verdad es que tiene una pinta extraordinaria Y que veamos todo lo que se esconde En esta isla Resor de super lujo Apoyad este vídeo Con un grandísimo like Y os lo traeré al canal sin falta Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!